¡Buenas gente! ¡Soy Doraemon! ¡Estamos aquí! ¡En un nuevo video de mi canal! ¡En este caso! ¡Estamos en el mapa de frontera! Y yo que sé, me quería poner algo distinto, me quería poner algo Doraemon, me quería poner algo... Me quería poner el calvo de Bracer, pero no he podido, sinceramente, más que otra cosa, porque no hay... Pero solamente hay en defensa, que es el push, que tampoco, porque tengo el Elite y está con una puta crista que parece Super Saiyan 2.0 Aunque en verdad yo no veo Dragon Ball y todo... ¿Vosotros veis Dragon Ball, gente? ¡Hostia, míralo! ¡Que salgo, que salgo! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Hostia! Me la ha pegado, ¿eh? Esto es lo que pasa, señores... ¡Hostia! Menuda hostia, me ha pegado, ¿eh? Genshin, ¿eh? Esto es lo que pasa, señores, cuando vamos de flipaos y cuando queremos hacer, pues, algo distinto... ¡Pues viene el Bani! ¡Y te mete una hostia en la caña! Y es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Y esta ronda la voy a poner en el vídeo. La voy a poner en el vídeo. Porque me parece... Una estupidez. ¿Queréis verme jugar bien? ¿Queréis verme... ¡Eso voy a inventar a esta gente en el mapa de frontera! Va a caber la ronda. Y voy a aparecer... ¡Jesucristo Superstar! Si no se la hace el Sledge. El Sledge, porque como se la haga el Sledge... ¡Hago un 24 horas! ¡Sí, sí! ¡Hago un 24 horas! Vale. Bien, bien. Perfecto. ¡Empieza lo bueno! Solo digo eso. Vale, parece ser que hay un tontito... Te lo digo así, claro. Que hay un tontito... En la puerta del CTTV. Que atento a la hostia que se va a llevar. Hostia, pues... Hostia, que casi me mete a mí. También te digo. Y espérate que no salga... ¡Acho! 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 Hostia, ¿eh? Hostia, que esta gente son travesitos, ¿eh? Mira, tío. Me va a caer... ¡Tío! ¡Tío! Vale, buena, buena, buena. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Nice! Vale, a ver. Hay un pavo aquí, ¿no? Vale. Aguantamos. ¡Mira, le vamos a hacer la ratilla, tú! Mira, lo hizo en esta esquina, ¿eh? ¿No? Vale, se ha ido, señores. Cambio y corto. Se acaba de ir. No entiendo el porqué, pero se acaba de ir. Vale. ¡Rotamos, rotamos, rotamos, señores! ¡Rotamos, rotamos! ¡Hacemos la... La... La del travesillo! Vale, lo tenemos en fuente. Vale. ¿Pero dónde está este hombre? ¿Este hombre dónde está? ¡Por Dios! Vale, vale. ¡Sube uno, sube uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Ya, canje, canje, canje! ¡Withme, withme! ¡Ya, canje, canje! ¡Ya, canje la plama! ¡Ya, canje, canje! ¡Hostia! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Joder! Vale, estamos ahora mismo con el tío más grande de Rainbow Six Con el operador más grande de Rainbow Six Literalmente, es mi puto calvo de Braffers Es mi puto calvo de Braffers Este pavo, este pavo, pulche, eh Ese, sin ninguna duda, el operador más simbólico que hay en defensa ahora mismo en Rainbow Six Literal, es así, es así Quien diga lo contrario, tiene un problema Lo digo en serio, eh Lo digo en serio Pero, pero como, como he dicho Estamos con mi operador favorito Muchos entenderéis el porqué Yo no lo voy a decir porque me monetizan el vídeo Pero, no te imaginas, ahí tú Ya he dicho gente, estamos con pulche Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a hacer un spam pick No me viene por aquí Parece ser que Me ha piqueado pero tarde el pavo, tío Y se ha abierto a Se ha abierto hacia la izquierda, tío Piquea, piquea amigo Atentos, como pase por la izquierda Este pavo se lleva la hostia de su vida Os lo digo yo Que susto me acabo de llevar Hostia No lo he escuchado al pavo, eh What the fuck Señores En serio Yo no tengo la edad para estos sustos, eh Lo digo en serio, eh Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo la edad para esta mierda, eh Yo creo que esto me puede Puede Yo sé, tío Perjudicar mi salud Mi salud mental Aunque ya esté un poco dañada, ¿sabes? Pero yo creo que la puede perjudicar Ah, yo confío en el dog Siempre La gente que me conozca Sabrá que yo siempre he confiado ¡Míralo, míralo! ¡Soyes! ¡Soyes! ¡No! ¡Go, go, 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 go! Hostia The language is one, is free You got it, you got it You have a ship for ship for ¡Migayo, Migayo! Nice Nice Hostia Buah Buah Dios No la mata No sé ni cómo, eh Porque el plan es más malo que yo Y eso es mucho Pero me cago en la hostia, eh Ya Buah Menuda partida, hermano Pedir disculpad, eh Ahora sí que se me va a poner serio Mira La última ronda La última ronda Me dejo de tonterías Me voy a poner serio Lo digo en serio, ¿vale? Lo digo en serio Me voy a poner serio Me voy a poner serio Y nos vamos a pillar Para que sepáis que voy serio Me voy a pillar un beso Vamos a ir, Treyhardt Gente, mira Vamos a intentar hacer un clutch Vamos a intentar hacer un ace ¿Vale? Palabras en blanco resalta Eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Impresionante Un clutch ace Locura ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Me encanta la palabra Literal Me parece la puta hostia Vale Vamos a abrir hatches Nos vamos a quedar por arriba Bueno, en verdad no Me da pereza Eh, ¿hacemos spam? Con los comentarios ¿Hacemos spam? ¿O no? Vale, me voy a dejar de tonterías Vale, va Me voy a dejar de tonterías Eh, vale Vamos a reportar He dicho que nos vamos a poner serios Así que vamos a reportar Y lo más seguro Es que eso, ¿vale? Nos vayan a pusear por Por principal A no ser de que Lógicamente lo spawneen por Por trasera Que ya nos pusearían por archivo Y todo esto Pero como digo Eh, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Va a hacer mi spawn pick El pavo este Efectivamente Y vamos a ver Nosotros nos vamos a quedar En aduanas Por si nos pusean Nos piquean Nos hacen algo Pero bueno Música épica on Vamos en serio Vale Lo que os he dicho Míralos Música 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 ¡Suscríbete! Si os ha divertido, si os ha hecho pasar un buen rato A no ser de que perdamos esta ronda Que no creo Vale A no ser de que perdamos la ronda Lo que sea Os recomiendo de que dejéis un buen me gusta Que me apoyéis Que sé que muchos de vosotros me apoyáis todos los días Una pedazo de suscripción La verdad es que se agradece Y vuelvo a comentarlo El sorteo Que si mal no me equivoco O no habrá acabado Quedará nada para que acabe No lo sé realmente Creo que si, no lo sé Pero bueno, yo vuelvo a repetir lo de sorteo Queda nada para que acabe ¡Toma! Queda nada para que acabe Así que sorteo aquí abajo en la descripción También en pantalla estará saliendo ¡Gente! Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo Ya sabéis que un fuerte me gusta En la pedazo de suscripción Como digo, sean bienvenidos Muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente directo ¡Adiós! ¡Ole! Los caracoláis ¡Ole! ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.